PAPICHA VS LETRAS Papicha, letras para no tener... Oh, ya comience, comience Ya, les explico Es la misma, ok? Situación, 8x8, 3 salida Ustedes mismos dicen que quieren arrancar o la ley de la moneda Moneda, moneda Papicha arranca, pe Ley de la moneda, moneda, monedita Martin Cara ¿Cómo lo sabes? Cara ¿Quién dijo cara? Yo dije cara, mano, empieza Papicha Ok, la de papo Por si las moscas Ok, arranca Papicha 8x8, 3 salidas Situación, Papicha, me das un número Ya, escúchame ¿Quién comienza? Arrancas tú, mano Arrancas tú, me das una... Ok, la situación para ustedes es la siguiente Se acerca una fiesta de disfraces ¿Cómo irías disfrazado tú? ¿Y cómo irías disfrazado tu rival? Repito, se acerca una fiesta de disfraces ¿Cómo irías disfrazado tú? ¿Y cómo irías disfrazado tu rival? 8x8, 3 salidas Arranca Papicha Rápidamente Suéltame la base que quiero romperme los oídos Siguiente batalla de 4 de final Entre Papicha y Letras Dos capos, dos cascos Con la gente con la mano para encima Toda la gente se quiere apoyar el freestyle Y él se lo damos a él Yo, yo, es una fiesta de disfraces más bro Entonces comienzo abriendo la puerta de mi aparición Hoy hay disfrazado de camareón Porque el ataque va dependiendo de tu condición Es que no saben que este camino era tan angosto Ahora estamos octubre, ya no estamos agosto Tú quisieras ser Papicha Porque estás tan corto Pero ni siquiera yo quiero ser yo Ni me soporto Te soportas En el Bomby Club Yo voy disfrazado de lo que soy Soy rap Tú te disfrazas siempre de algo que no eres Pero métete en la mente que el hardcore no es un disfraz Terra, no sé si me explico por qué puedo Yo voy disfrazado del gay hombre en el juego Porque sé que a cualquiera yo lo doblego Voy disfrazado de letras Porque yo soy mi único miedo No, no, compañero escataclismo No te disfrazaste de nada Era autismo ¿En dónde está tu vandalismo? Te has disfrazado de tanto Pero ¿cuándo carajo quieres ser tú mi hijo? No te respete ningún día Porque no entiendes de la filosofía En una ansiedad de distrazo yo no me disfrazaría Yo iría a quitarme los disfraces a los falsos que me buscarías Oye, pero tú quitas caretas En cambio ahorita quita la cara de que respetas Yo no quito caretas en el banco Me voy disfrazado de San Miguel Matando a gente en barranco Ah, me esperaban que tema pistacro Saco rimas que tengo en la tarima Me voy de saco A este pendejo le golpeo y no deja huella Voy disfrazado de aco A todos hago ver estrellas Oye, pero no era un banco No seas idiota Era una fiesta de disfraces Estás en banca rosa En una fiesta de disfraces rebotas Porque tú vas disfrazado de mi propia pelota Entonces toda la gente de lejos nota Que letras ha venido desde la selva como notas Pero no tiene buenas notas Tanto que se anota tanto Y se ha disfrazado de mis compatriotas Oye, cállate que mato como la chuchupe Vas disfrazado de algo que aquí se escupe Yo voy disfrazado de pelota como el Big Bang Voy disfrazado de Flash Al estilo de Sheldon Cooper Puta, así es como se rapea de pana Tú piensas que lo haces bien dentro de toda la semana Hay papicha en la improvisación Disfrázate de licen o de stick Para que algún día seas campeón Tiempo, tiempo, tiempo 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 Gran batalla entre papicha y letras Ok Ahora se viene rápidamente el veredicto del jurado Por favor, me ayudan a la cuenta de tres Dos, uno ¡Papicha! Un papicha La batalla está recontrarreñida Uno a uno y una réplica Entonces tenemos réplica Y la réplica es la misma Consiste en cuatro por cuatro, tres salidas libres Bien, letras, bendición Gracias, hermano Chévere, papi Un abrazo ¿Cuál es la temática? Disculpen Libre, libre, libre Cuatro por cuatro, libre Ok Franca letras Oh, baby Yeah Ah, 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 ah Yeah Ya 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 Gustas ganarme pero haces una osadía Porque yo te digo algo que bien tú sabías Dices ser el hardcore, el rey del hardcore Eres el rey del hardcore porque aún no me conocían No, no entiendes tarado A ti nadie te conocía, ni el estado hibernado, ni el estado jubilado Yo no soy un rey, yo solo soy peón y he liberado a los esclavos Tú eres peón en la improvisación porque eres ajedrecista y te maneja una noción Te voy a explicar en la instrumental, te dicen cola glue, sea como sea quieres pegar No entiendes, no te equivoques, yo soy un peón, el mismo que hizo que te notes El mismo que folló al pinche de Pancho Bigote, anda dile a tu rey que ya se busque de otro enroque Otro enroque, en la improvisación, te voy a contestar porque tú eres un peón A ti te mato en instrumental, las menores de edad son al filio, soy la torre, soy el código penal Tú eres el código penal Y por eso mismo, ahora te tengo que restar, te tengo que mandar a asistenciar Porque en tu primera barra dijiste menor de edad Tiempo Tú mismo, bendiciones propias Tiempo, 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 tiempo Tiempo para los papos Grandes Ahora sí, se viene Decisión del Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Vamos Letras Uno chapisha Uno chapisha Dos letras Dos papicha Pasa la siguiente ronda Letras papicha Bueno hermano, saludo para el papicha Un, muchísimas gracias por estar con nosotros un grande, un capo uno no con nosotros, igualmente esperamos ver que la siguiente esté hecha, ok hermanito, muchísimas gracias nos vemos más ratito y seguimos con la otra batalla